Arriba las palmas Los hinchas de River Los hinchas de Boca Las mujeres solteras esta noche Esto es Cumbia Aguilera Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Cuántas noches de pasión perdida Te soñé vencida Te hice mujer Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Y he sufrido todos mis fracasos Cuando en otros brazos De mis sonreíros Pero canta y dice Yo quiero ser más que amigo Que por mi motivo me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por mi motivo me dejes de amar Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente que nos ayudó Muchísimas gracias hermano Vamos a partir El pantalán ha pasado A lo lejos se va haciendo También ya pasó el venao Y tu mujer en la casa A otra besa y abraza Ahora vas a ser golpeado El pantalán ha pasado A lo lejos se va haciendo También ya pasó el venao Y tu mujer en la casa A otra besa y abraza Ahora vas a ser golpeado Por eso te digo No te descuides Si vienes al aire A otra besa y abraza De tu mujer Ahora dejas sola No te has confiado El pantalán duerme Vas a ser golpeado Usted Confiado No apuerte Eso les pasa Porque Confiado Confiado Eso les pasa Por venir acá Arriba Arriba las mujeres Vamos el carril Arriba Che, 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 che Lleva Esto es cumbia Marquilera Arriba, arriba, arriba El botalán Carajo Che, 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 che Y ya no mientas Ya no fijas quererlo Si por él no sientes nada Chiquita Escucha ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Qué sientes al besarme a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? 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 Cómo está P question Es cuando estás conmigo Chumpe, 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 chumpe Toda la noche tomé para olvidarte mi amor Yo no te puedo olvidar, te llevo en mi corazón Cuántas cervezas tomé pensando que te olvidaría Pero cuando más tomé, borracho me vi más te quiero mi vida Pero cuando más tomé, borracho me vi más te quiero mi vida Soy cervecero, soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Soy cervecero, soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero La palma, la palma, la palma se rira Che, 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 che Cumbia, cumbia, para todos los tomadores Chumpe, 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 chumpe Arriba, arrígalo allá Si soy tomador, ¿qué le puedo hacer? Me colgió el vecino, me colgió mi madre Ahora a mi mujer Todo se reprocha porque tomo así Por andar tomando a mi familia los hago sufrir Nadie me comprende que yo tomando me siento feliz Qué manera de tomar Ya llega el domingo y con mis amigos me voy a bailar No puedo decir que no El vino es mi amigo y la mujer es mi perdición Arria, 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 arria Qué manera de tomar Ya llega el domingo y con mis amigos me voy a bailar No puedo decir que no El vino es mi amigo y las mujeres mi perdición El vino es mi amigo y las mujeres mi perdición El vino es mi amigo y las mujeres mi perdición Y las manos arriba Para mi amigo Mauri y todos los chacos de Chihuahua hermanos Gracias por tu avistar Vamos, vamos Arturo Tonava Chumpe, 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 chumpe Vamos con John Esa Arriba, arriba, arriba la merece San Agustín Rosario de Lerma Vamos, vamos a hacer carril Punto final Le damos a nuestro amor Como se acabó al fin terminó Esta cruel mentira Punto final Ya no quiero llorar más Mataste a mi amor hace tiempo ya No quiero estar en tu vida Punto final Le damos a nuestro amor Como se acabó al fin terminó Esta cruel mentira Punto final Ya no quiero llorar más Mataste a mi amor hace tiempo ya No quiero estar en tu vida Porque lloras, porque dices Que vas a acabar en tu vida Ahora ya es tarde Las varijas están listas Es hora de mi partida La otra me da su amor La otra me hace sentir Que soy un hombre que valgo mucho Y sobre todo Te hace muy feliz Che, 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 che Arriba, arriba, arriba el boyarche Los hinchas de River Ahorita los hinchas de River Esta noche a ver Levantamos las manos arriba A todos los hinchas de River Vuelva, vuelva, vuelva hacia arriba Vuelva, vuelva, vuelva hacia arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Movete rubia, movete Che, 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 che Arriba, 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 arriba el boyar Arriba a todos los canos De Cruz San Martín Arriba, arriba, arriba Che, 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 che Para los marginados de las palmas Arriba las moras Arriba, arriba, arriba Vamos la gente del barrio Para el, vamos el carril Vamos las chicas solteras Con las manos, las manos arriba Ahora están los hinchas de boca, che Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Arriba, arriba, arriba La gente salta capital Arriba, arriba, brilla Primavera presente Bailando, bailando, bailando Jumbián, jumbián, jumbián Mueva, 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 mueva Mueva, mueva Julio César Arriba, arriba, arriba Soy soltero Soy soltero El grito de las mujeres casadas No, 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 no Ahora está el grito de las mujeres solteras Vamos a seguir tocando el mismo en esta noche Y vamos a seguir presentando Canciones de nuestro nuevo material Que ya se escucha en todo el base de Lerma Este tema Se llama Llega por título Bosacho perdido Para todos los tomadores, che Para mi amigo Guachín Gracias hermano por tu amistad Al complob hermano Muchísimas gracias A todos Cachillo hermano Gracias Gracias hermano Por todo A la gente allá en el fondo Los asadores Las cocineras Muchísimas gracias Gracias a todos Este tema se lo dedico para mi viejo Para Peludo Arriba Y para todos los borrachos perdidos Sin rumbo Y sin destino Esta Esta es una historia verdadera Escuchen la letra Que seguro les pasó a varios No a mí solo A varios tomadores Escuchen la letra Porque esto es cierto Y al que le caiga Y le caiga como quiera Escuchen Hey, 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 hey Se va Arriba, 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 arriba Todos los tomadores Chupen, chupen, chupen Vamos, vamos, vamos A hacerlo ya Sí, 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 sí Vamos a esa bucai de los gauchos Che Arriba, arriba Todos los gauchos Tomadores Yeah Solo y sin tu amor Yo me he quedado solo Ya te olvidaste Ya te olvidaste cuando juramos amarnos De nunca olvidarnos De la primera vez Escucha Hoy vine a buscarte Dices estar casada Que de mí no queda nada Que de mí no queda nada Me hace tanta falta No puedo ser feliz Me la paso tomando Para olvidarme de ti Soy un borracho perdido Soy un borracho perdido Hasta me quiero morir Soy un borracho perdido Hasta me quiero morir Que de mí no quiero morir Arriba, 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 arriba Vamos al mollar Vamos las mujeres solteras Arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Habla porque Dios no sabe lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que este amor es prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amar prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Y para vos Para vos Tincaso Tío querido Allá en el cielo hermano Chumpe 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 Soy soltero, no quiero lo que quiero, soy soltero, no quiero lo que quiero. Dos grandes equipos que tiene el Moyer, grandes dos equipos que tiene este paraje. Vamos a continuar bailando, seguimos tocando en vivo, esto es Cumbia, Aguilera. Che, 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 che va. Arriba, arriba, arriba. Che, 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 che. Vamos, vamos, el Moyano bailando. Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a tomar, por la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón, lo que hace yo que mi amor te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Quien te crees, una diosa, floremosa que algún día te marchitarás. Seguimos. Arriba, 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 arriba. Vamos, vamos, vamos todos los tomadores. Este es el ritmo para bailar, para cantar, para saltar. Que levanten las manos todos los borrachos, que levanten las manos todos los borrachos. Y que canten conmigo, que levanten las manos todos los borrachos. Haciendo palmache, haciendo palmache, haciendo palmache, haciendo palmache, las chicas solteras. Arriba, 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 para todos nuestros fanáticos y fanáticas. Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío. Por aquello que un día fue mío, y hoy no es así. Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama. Y algo adentro de mí se derrama, solo por ti. Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí. Pero tengo la extraña ilusión, de que la escuches y vuelvas a mí. Si usted una y mil veces canta, porque no muera. Y donde quiera, me escuchará. Y donde quiera, me escuchará. Una mil veces cantaré, porque no muera la ilusión. Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón. No, 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 no. ¡Eh, eh, che, 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 che! ¡Vamos, Tony! Los amigos del carril. Parque de la Cruz, arriba. Hoy te quedé muy temprano a la casa de Chola. Por que dijo muy solos no dejarán. Por que papá y mamá se van para el cine. Y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio. Y ella que me conoce empezó a atacar. Pero que quiere la Chola. Lo que quiere que la besen. Pero que quiere la Chola. Lo que quiere que la harás. Pero que quiere la Chola. Lo que quiere que la besen. Pero que quiere la Chola. Lo que quiere que la harás. ¡Eh, eh, che, 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 che! ¡Para vos! ¡Ingrata! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba el boyá! ¡Chi, ching, 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 ching! ¡Vamos las mujeres solteras! ¡Arriba! ¡Abró, sincha, arriba! ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tus días Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que no se olvida No sé si busco más de ti o más de mí Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¡Felma! ¡Ey, che, 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 che! Che, 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 che ¡Che, che, 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 che! ¡Lleba! ¡Vistra que un día! ¡Llega! ¡Vamos, mi pollo! ¡Si, si, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! Gracias a todos, para vos, Rolando Cruz hermano, Roli, gracias hermano, gracias No existe amor perfecto y pienso que tu amor es una fantasía Y no te lo creo que te hayas olvidado cuando fuiste mía Y todo el día me exiges que saque de mi mente todas tus caricias Besos ves hasta el cielo y luego caigo al suelo porque te vas cuando más te quiero Usted te hubiera en el momento y sin ti todo Y si te amas jugando Te hubiera sido antes Yo no merezco que hoy me tires a la basura Es el ilógico que digas, no es mi culpa Si no te interesaba, ¿por qué besabas? ¿por qué me dabas? Tanta ternura te hubiera sido antes Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Y no te creas, y no te creas tan importante Porque un día, como flor marchitarás, chiquita Ya me dijeron, que andas hablando más de mí Y que te burla, porque según te lo han contado Y que te ruego, vaya que imaginación Ahora resulta, no te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco, ya te conozco y sé que no vales de un peso Y de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Yo me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante No te creas tan importante Te lo pido por favor Franco Sánchez Para mi amigo Chono, muchísimas gracias también Chono Gracias hermano, arriba, 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 arriba Para mi amigo Beco, mi hermano Beco, gracias también hermano Ya no, no está terminado, ya no estás más junto a mí Con los cuentos de la gente, que no, no está terminado Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor Yo te amo a ti, sin ti, mi amor No sé vivir, si tú supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor Yo te amo a ti, sin ti, mi amor No sé vivir, te vivo Arriba mi ato volaba, carajo Vamos, vamos Arriba, arriba, chicuana Ahora no quedes soltera Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar esa mujer, ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar esa mujer, ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Te arrepentirás Porque Ya no te enamores Ya no te enamores Deja que te llores Antes que tu corazón devore Asesina de malas Ya no te enamores Deja que te llores Antes que tu corazón devore Ella es muy bonita Ella es purinamita Ella está muy bonita Borrachita, borrachita, borrachita Cuando ella baila solamente para mí Borrachita, borrachita A esa chica le dice borrachita Borrachita, borrachita Cuando ella baila solamente para mí Cuando ella baila, todo lo mueve Es una diosa cuando mueve lo que tiene Es una santa, allá en la casa Es una de baile y no se lo que le compu Balaguera y mira Mueve que mueve su tuntún Mueve que mueve su tuntún Mueve que mueve su tuntún La Borrachita eres tú Y sube, y sube, y sube el ritmo Sube, y sube, y sube, y sube el ritmo Sube A dónde está esa buca y de los gauchos De esa buca y de las mujeres Eso, che Vamos, vamos el amigo ahí Vamos a seguir bailando Vamos los changos allá de Moyarche Para la gente de Chicuana Para la gente de Potrero de Día Para todos los gauchos tomadores Para la chica de Balaguer El carril fanáticas Atención a todos los gauchos tomadores 100 pesos El vaso del vaso de perné Si lo van a buscar ya Está 100 pesos el vaso de perné Anda hermanos, corre al bufe Seguimos bailando Este es la fuerza de la guaracha Bailando, 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 bailando Seguimos Seguimos Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu cuenta Estará así toda la vida Por si hace volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para que estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré al marchar Te dijiste adiós, nada más La razón de tu adiós No lo supe jamás Ven a verme, por favor Y si ha sido un error Te lo pido, amor 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 Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu cuenta Estará así toda la vida Por si hace volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para que estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré Arrurororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Arriba el collar, el grito de mujer Arriba, arriba, guanacha, guanacha, chiquita Vamos, 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 chiquita Cuando las manos tuyas suelen tocar las mías Cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando en un solo día tengo la eternidad Y se hace compañía mi triste soledad Cuando te amo, cuando te amo, no lo ves Cuando te amo, cuando te amo, no lo ves Cuando te amo, cuando te amo, no lo ves Cuando te amo, cuando te amo, no lo ves Muchísimas gracias al mollar Y gracias a todos ustedes amigos Esto es la fuerza de la guaracha Arriba el collar, arriba el collar En la madrugada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto a valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Junto a valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Los hinchas de River, los hinchas de Oca Los solteros, las solteras Esta es la fuerza de la guaracha Es el mollar de esta tierra querida Somos los hermanos Agrera Para toda mi santa la linda Para toda mi Argentina Arriba, 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 arriba Y esta finca Guaracha, oso, guaracha, guaracha hermano Arriba, 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 arriba Tú que me decías que bien sabes bailar Y que ninguna chica contigo se puede comparar Eres diosa del baile Eres la más genial Bailas todos los ritmos Especialmente el ritmo tropical Aquí, 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 aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Demuéstrame mujer A ver, a ver, a ver No te hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Demuéstrame mujer A ver, a ver, a ver No te hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Que Dios, que Dios, que Dios y nuestro santo patrono San Isidro Labrador Los conme de bendiciones a todo este paraje del Moyar A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por ser parte de esta pista patronal Muchísimas gracias a todos, a toda la gente del Moyar Que nos ayudó en estos días, muchísimas gracias de corazón a todos Para mi vieja querida, ¡vamos! ¡Vamos la chica del bufeche! ¡Vamos Leila! ¡Vamos la Mari! ¡Vamos la Norma! ¡Vamos la chica de la boletería! ¡Vamos Agustina! ¡Daniela! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por todos, a todos los que me ayudaron Mariano, muchísimas gracias A todos, Bequito A Bequito, a todos A todos mis amigos del Mollave Gracias hermanos Gracias por ayudarnos A hacer una vez más Esta fiesta Una gran fiesta Para todo el gracia de Nerva Muchísimas gracias Andrés, Andrés Río EBR, Brillante Latinos A todos ustedes Muchísimas gracias amigos Los hinchas de Rive Los hinchas de Bolga Los hinchas de Bocca Listo fue, en la fuerza de la Guaracha, aquí, arriba, arriba, vamos Julio César, a todos, a todos los que hicieron posible esta fiesta, muchísimas gracias, para mi hermano Tanti, che, vamos Tanti Yo le doy gracias al cielo, porque vivo tan feliz, yo le doy gracias al cielo, porque vivo tan feliz, con mis hermanos a mi lado, repitiendo siempre así Con mis hermanos a mi lado, repitiendo siempre así Llevadita para mi, llevadita para vos Ale l No Len ole, Ale l Ole Loi, José María Aguilera, gracias hermano Ale l No Len ole, Ale l Ole Loi, a todos, mis gracias Ale l No Len ole, Ale l Ole Loi, que Dios y David que lo bendiga, gracias Ale l No Len ole, Ale l Ole Loi, se acabó Gracias por ver el video.